...de su cabeza, los que traigan una gorra por ahí, porque en estos momentos se va a llevar a cabo la bendición del ruedo de la plaza portátil. Hoy le damos inicio a este bonito caritor ranchero estilo americano, con la bendición del señor San Isidro Labrador y todos los jinetes de a caballo que vienen por ahí acompañándolos. Y hace ocho años iniciamos este jaripeo y no se ha dejado caer gracias a la bonita comunidad y gente que participa apoyando económicamente a este gran evento. Y lo justísimo ya que por ahí Elizabeth, reina de las fiestas patrias de aquí, está considerada. Nos acompañan charros de diferentes partes, Dolores Hidalgo, El Colorado, de acá de Montecío de la Milfa. Nos acompañan el San Miguel Reyllente, la Asociación de Charros, Amigos Charros de San Miguel, la Asociación Cinco Hermanos, Chago Morín al frente. La Asociación de Chago Morín al frente. La Asociación de Charros de Montecío de la Milfa, por ahí con sus charros y sus jinetes que están ahora ahí listos para hacerle los mejores a estas bestias del reparo. ¡Gracias! 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 Un aplauso, muchachos, para todo esto y iniciamos con que viva, que viva, señor San Isidro Labrador. Vamos a pedirle el paso por acá, las imágenes, aquí arriba, y si las reinas van a estar aquí, bueno, pues mándenos una silla porque sí se van a cansar, se van a cansar de estar aquí. Aquí vamos a llevar la narración a un amigo y yo, bueno, pues a mí ya me conocen, a ver, avientenle un chiflito, al torero. ¡No hay cargas! ¡Ni vinieron, a ver! ¡No vino la porra de San Miguel! ¡No tarda, no tarda! ¡De Tierra Blanca! Bueno, todos, avienten un chiflito, a ver, al torero. Por ahí, cuando él diga puertas, señores, suéltenle para que no se entretenga el animal. ¡Fuertas, suéltenle! ¡Señores y señores! ¡Eso es todo! ¡Señor y señores! ¡Señor y señores! ¡Vamos! ¡Aquí son los niños! ¡Se tírenlos a los paneles a los niños, por favor, ya que los animales son muy broncos, se avientan patadas, no se fijan a dónde caen. Vamos a pedirles que, pues, por ahí pasen, pasen por su cerveza modelo, ya que todo lo que se recaude de esa bebida, de esa sabrosura. Ok, claro que sí, bueno, pues, el aplauso fuerte ahí para el jinete que le hizo los honores ahí al Torito. Bueno, pues, esto se aplaude, señores, señores, porque no es fácil, este, montarle a estos coros de reparo. Bueno, hoy en este día, yo al menos no me monto a ninguno, ni abajo ni arriba, así es que, bueno, pues, por ahí les voy a pedir a toda la gente que le gusta la adrenalina pura. Ahí están los clientes para que se les aplauden cada que se quede el jinete o se caiga, que a eso venimos nosotros, a ponerle la piente. Así es que, bueno, pues, también quiero pedirles un fuertísimo aplauso por aquí a las reinas, creo que nadie las toma en cuenta. Vamos a darles un fuerte aplauso a las reinas de esta festividad, por favor. ¡Ay, señores, aquí sí nos da el mismo, compadre! Mira lo que nos acabas de regalar. ¡Órale, pues, bueno, pues, por ahí les... Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Que la vamos a compartir con la reina. A ver, ¿dónde está la reina? A ver. A ver, que separe la reina, por favor. Si me hace el favor de pararse. Esta noche nos vamos de parranda, mi güey. Pero nosotros somos porque... Me voy a pegar la botella al jinete, a ver. ¡A ver, por acá, compita! Por ahí el jinete que le hizo los honores a este toro. Que se arriten para acá, porque le vamos a... Bueno, yo no se lo voy a dar. La reina les va a entregar... Acá viene, mira, lo viene, el tío. Ahora está cambiando. Polo, polo, por lo vienes para acá. La festividad de la verdad, señor San Isidro. Y bueno, pues, ¿qué más? Que empezamos por ahí el viernes con la coronación de la reina y sus princesas. Hoy terminamos con un bonito jaripeo. Después también por ahí van a venir los payasitos también para que se diviertan los chiquitines. Y bueno, pues, todo que sea en orden. Disfruten de la fiesta. Disfruten de estas montas. Y bueno, pues, por ahí que nos avisa el jinete. Si lo vamos a montar allá dentro del cajón. ¡Órale, pues! Bueno, pues entonces están preparando por ahí el toro. Bueno, ahí en el cajón de los valientes, el jinete en estos momentos, está el brinco del brinco. Y se está, se está trepando, se está metiendo ahí en el cajón de los valientes. ¿Qué pasó por ahí? Aprovechalo, aprovechalo, torero, en el primer intento. Bueno, pues, por ahí se va la cuadrilla del chalán, los jinetes del chalán. Porque también tienen un gran evento por allá. En la cuadrilla también van a montar allá. Así es que, bueno, pues, en la joya, en la joya, ¿verdad? Bueno, pues, que se vayan hasta allá hasta la joya y que les toque buena suerte. Que la sombra del señor Potosino los acompañe en el camino. Ok, bueno, pues ya está, ya está listo por ahí. Ya está metido, señores músicos, en cuanto salga el jinete por ahí, pues, para que le avienten un suenecito, adornar esta monta, claro que sí. Y bueno, ya está listo por ahí, señores vaqueros. A vivos, porque si no se les va, se les estapa el toro y se vuelve a echar de nuevo. Ya hay que cantar los mañetas. ¡Ahora le vamos! ¡Fuerza, señores! ¡Abarrense, primo! ¡Ahora le vamos! ¡Señores y señores! ¡Se les está quedando! ¡Se les está quedando al coro! ¡Este es súper filetazo! ¡Esto está colado! ¡Ahora la cintura dice que se les va a quedar! ¡Así es que en este momento se le va a caer el aplauso fuerte! ¡Ahora le vamos! ¡Ahora le vamos! ¡Ahora le vamos! ¡Ok, claro que sí! El aplauso fuerte ahí para el señor Girete, que se le quedó al toro. Creo que sí, estos son los reconocimientos que se llevan dentro del corazón. Por ahí lo que le den, lo que le paguen a él por matar, eso no cuenta nada. Lo que se llevan adentro es... Así es que vuelves. Ya quedó por ahí. La moto por ahí le van a entregar su regalo. Ayúdenle, ayúdenle, porque se le andaba rompiendo. Ya está, viejo. Tiene arteporosis, tiene no sé qué tanto se acalmó en la rodilla. Pero no tanto fue de la enfermedad, sino que por ahí el toro lo fregó en el anillo. Así es que bueno, pues el aviso para toda la gente, para todos los chiquitines. Niños, agarren a sus papás y retírenlos un metro más atrás. Porque estos toros son bravos, son bravos. Y no queremos que vayan a ocasionar un accidente por ahí. Así es que niños, agarren a sus papás y lléganos un poquito para atrás. Ok, bueno pues por ahí ya le están quitando las espuelas al jinete. Creo que están citos, no les digo que además lo van a quitar, pero el cito sí se lo están quitando. Lo van a atender por ahí, ya están los socorristas. Es el señor Juan Socorro y José Socorro. Ahí están los socorristas ya alivianándolo al jinete. Y bueno pues por ahí le vamos a pasar los micrófonos al, al mi buen amigo, el, dice que se llama el torero, creo. Pues sí es el torero, ¿no? De San Miguel de Llena. Ahora sí nos dimos en, digo aquí en Rancho Viejo. Se arrimó el torero y se arrimó el potosino a pura narración, al 100% Guanajuato. Mano a mano, así es que bueno pues ojalá, ojalá a ustedes les guste nuestro trabajo. Y bueno pues con la voluntad de Dios por aquí nos vamos a volver a ver para el siguiente año. Y bueno pues por ahí mientras, por ahí le van a entregar su premio. Le vas a entregar el premio, ¿verdad? Finete, finete, pues voltea para atrás. Ahí está. Mínimo, si no se te quita el dolor, se te va a olvidar. Ok, bueno pues el aplauso para la princesa que le acaba de entregar el premio al jinete. La de sí. Ok, bueno pues por ahí mientras arreglan el siguiente toro y mientras los señores charros hacen la limpieza del toro, nosotros vamos a continuar con la música aquí en este bonito lugar. Para toda la gente bonita que nos acompaña, ahí para la familia Sánchez, que nos acompaña el San Miguelito de Río Dios. Adelante compadres, vámonos con esto sonadito. Ojitos negros encantadores, que los tuvieran al lado de mí. Me pesa mucho bien de mi vida, mi vida usted. ¡Bienes como soldado mayoría! ¡Ja, ja, ja! ¡Apa, ja, ja, ja! ¡Ya ahora es el premio! ¡It's okay, baby. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya ahora es el tremendo! ¡Ya. ¡Yeah! ¡Ya ahora es el tremendo! ¡Suscríbete al canal! 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 El aplauso para la número uno, a ver venga la número dos, el aplauso para la número dos, el aplauso para la número tres, que se escuchen los aplausos, puro aplauso es, porque si gritan nos van a correr, a ver el aplauso número cuatro, que se escuchen, a ver el aplauso para la número cinco, ahí se ve, ahí se ve a quien va a ganar, el aplauso para la número seis, creo que no estoy de bien, a ver el aplauso para la número uno, el aplauso para la número dos, para la número tres, da un paso adelante, el aplauso para la número cuatro, el aplauso para la número cinco, el aplauso para la número seis, ok, un paso hacia adelante, un paso hacia adelante, señoritas, muchísimas gracias por participar, Dios las bendiga en el nombre del señor Potosino, que las ilumine, muchísimas gracias por participar, está entre ellas tres, a ver, ok, vamos a ver, el aplauso para la número uno, ¿Ves lo que digan acá las reinas? Mira, ahora vamos a empezar con la primera, la segunda, la tercera, ¿por quién aplauden? ¿o no? Ustedes decían entre ustedes quién es la ganadora, decían ustedes. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Para ellas ganó la de rojo, dicen. A ver, lo querían público, dicen. Otro dice que ganó la de blanco. Pues a mí me dijo que había ganado la de verde, digo el de verde. Ok, a ver, está entre las tres, ¿entre quién y quién? ¿Entre ellas dos? Sí, la de rojo y la de blanco, fueron dos aplaudidas, a ver, y acá deciden las muchachas y el público. Ok, entonces, vamos a entregar un premio de tercer lugar, ¿sabes? Sí, aquí que digan los encargados, si hay un lugar, digo un premio para que se lo quieran, hay primero, segundo y tercero, pues qué bueno. Bueno, ahí ellos deciden, los encargados, si tienen premios para los tres o nada más para una, ellos pueden decidir. Ok, si no hay premio para el tercer lugar, nosotros aquí se los vamos a proporcionar. Dale. El premio de tercer lugar, a ver, el premio de tercer lugar, a ver, el premio de tercer lugar, a ver, tú das un paso hacia adelante. Tú ya estás premiado, tú ya, ya la hiciste, ya te vas a llevar tu premio, a ver, pero el premio está entre ellas dos. A ver, a ver, aquí está. ¿El premio de primer lugar es para ellas? ¿El premio de primer lugar es para ellas? ¿Qué dice el público? ¿Qué dicen las princesas y la reina? A ver, si les digan, decidan. Ellas están con la de rojo, están con la de rojo, ahí que pues, ¿cómo lo hacemos? Un desempate, la que den la vuelta más sexy allí, creo yo que pues, a ver, a ver, ¿qué dicen? Que dicen que ellas no están de acuerdo. ¿No están de acuerdo de ellas? ¿No están de acuerdo de ellas? ¿Cómo les hacemos, pues? ¿Por qué no les damos un premio de primer lugar a las dos? ¿Qué les parece, papi? A ver, aquí, señores encargados, si le quieren dar un premio, igualmente, mira, el premio igualmente, para una y para otra. El aplauso, el aplauso para la número uno. El aplauso para la número dos. Señores, ustedes acabaron de darle el premio. El premio de primer lugar, creo que le pertenece a ella, ¿verdad? El premio de segundo lugar es para ella. ¡Eso! ¡A ver, muchachos, va bien, que deberían ser los nuevos, ¿verdad? ¡Aguanta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, nueve, diez! ¡Aguanta, cuídate, señores! ¡Muchos cuidados a todos! ¡Bueno, qué bonitos los bonitos, señores! Y señores, señores, esto huele a piedra y huele a aplausos. ¿Dónde están los aplausos para el jinete? ¿Dónde están los aplausos que se están acabando? ¡Dónde está, está pidiendo, está pidiendo los lazos para la sal, el todo! Por ahí está pidiendo otra, otra cuerda, va a ir los cuernos para bajarse. En estos momentos de ahí, señoras y señores, se está echando el todo y se baja. ¡El aplauso! ¡Aplausos para los jinete! ¡No hay de estos jinetes que tenemos! ¡De diferentes comunidades y muchachos a participar! ¡Qué bonitos los bonitos están, señores! En un alientazo, un garimpeazo, de lujo, señor! ¡Garimpeo al estilo! ¡Qué bárbaro! ¡Es todo! A ver que venga por su premio, si le van a dar, si no le damos unas cachetadas de perdido. Si no hay botella, no hay premio, unas cachetadas le damos de perdido. Ok, le vamos a dar un premio de 300 pesos por aquí. ¡No hay de estos jinetes que nos hallan nada! ¡El llanto que descartaba, el llanto que descartaba, el llanto que descartaba, el llanto que descartaba. ¡No hay de estos jinetes, de los jinetes que descartaba, el llanto que descartaba crecía. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias a todos los invitados, a todos los invitados, a toda la gente que colaboró para que esta celebración se vaya a cabo. Muchísimas gracias. Estamos dando por terminar este bonito evento y les voy a pasar unos micrófonos para que les dirija buenas palabras por aquí, mis amigos organizadores. Bueno, a ver, este es el último año de que vamos a estar aquí, acá lo dejo, ahí está. Estamos bien contentos, estamos bien agradecidos porque estos tres años que en cara a la fiesta lo compartimos nosotros como compañeros de nuestras focas, los profesores que nos conocimos, realmente somos del mismo rango, pero como una química que nos dio. Nosotros ya estamos en el final, en el final, en la fiesta, 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 en la fiesta. En la fiesta, 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 en la fiesta. Nuestro compañero, Sánchez González, todo el actor de aquí presente el año pasado, nos hizo favor, nuestro presente de estar aquí apoyarnos. Ya después, ya después, el señor decidió llevárselo. Y, pues, algo fue muy importante para nosotros, porque convivíamos, bueno, así que escondido, que somos la fiesta, ya empezamos a escondir, con el señor traducido, empezamos a buscar, a tratar todo. Y, bueno, ya nos dejó otra vez, este, Pam, pues, ya no fue lo mismo, porque ya no, que no, que no, que no, no tomó mucho su pérdida, que aún así nosotros sabemos que aquí está perfecto, pero si no, es muy difícil, pero gracias a todos ustedes, y pues, no quiero decir que pueda pasar, como así, como si no son las viejas, perdón. Como dijo aquí mi compañero, me pasó el teléfono, pero tampoco, está bien, está nervioso, y a lo mejor estamos experimentales, pero, miren, la verdad, chavos, está la gente de Tantupieco, y está la comunidad, y está la gente que nos visita de otros lugares más lejos, muchas gracias, esto se debe a todos ustedes, nosotros nada más, nos dan el dinero, nosotros los repartimos para hacer este evento, y gracias a las reinas, que aquí están presentes, que nos hicieron favores, con todo su esfuerzo, de aportar un dinerito, porque, la mera verdad, esta fiesta se debe a todos ustedes, nosotros no hacemos nada más, trabajar un poquito, nosotros no cobramos, no cobramos nuestro trabajo, el dinero, el dinero que recibimos, es para su fiesta, de ustedes, de los demás rancherías, y para la diversión de ustedes, chavos, la mera verdad, gracias, que el rancho estaba, y está, muy mal catalogado, de que son rincudos, o lo que sea, pero la mera verdad, yo les voy a decir una cosa, somos bien a toda madre, ¿a poco no? Sí, a poco no. A fuerza, y la mera verdad, les voy a hablar como chilango, son bien chingones, me caen de madre, Gracias a nuestro patrón, Hilario Muñoz, a nuestras reinas, a la reina del año pasado, y del primer año, muchas gracias, porque sin su apoyo de ustedes, y de las demás reinas, no se hace esto, y sin apoyo de ustedes, de los chineses, de los que nos traen los toros, de este compasso, del que estuvo ayer, la mera neta, no se hace nada, y qué chingón que todos ustedes se comportan a la altura, rancho viejo dice, es confuso, pero no es cierto, tampoco no, y si no, ya hay que pedir algo. Un chingón. Un chingón. Un chingón. Un chingón. Chavos, la mera neta, gracias. Ya, ya, ya fue mucho, el micrófono, hombre. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. A la altura, a lo que son ustedes, ustedes son a toda madre. Otra vez. Y todo la gente de aquí del campo, hombres, mujeres, niños y niñas, ¿Cómo son chingones? ¡Viva Ruto Viejo! ¡Viva señor San Isidro! ¡Y viva Santos González! Este garipeo, ¡el aplauso es para ellos! Un saludo también para los de la Virnaga que nos utiliza en este día, con estos dos buenos compañeros compadres. Saludos para la Virnaga de San Agamem. Buenas tardes, yo soy Virnagio, aquí. Me torno a hacer porque representé al patrón durante los tres años. Ahorita le doy gracias a cada uno, porque ahora sí que veo como mis compañeros. Les agradezco ellos y tanto a cada persona que me llegó, porque ahora sí como dicen ellos, la fiesta no se hace sin el apoyo de cada uno. Les doy gracias a cada persona.